¡Muy bienvenido todo el mundo a un nuevo Volmaro por DD! No queríamos dejarlos sin que vean, aunque sea el minuto de juego que tuvo el cordobés en cancha ante Orlando Magic, que arrancó la temporada 1-6, ahora 2-6, contra los Minnesota Timberwolves en el Target Center. Nosotros estábamos así, como Biden, nos estábamos quedando dormiditos esperando, hasta que vinieron nos dijeron Che, entró Volmaro, miramos el celular, vimos la notificación y ahora sí, aplausos, porque cuarto cuarto nos sacamos las lagañas y a ver qué pasó con el de las varillas. Partido roto, ganado por Orlando en la casa de Minnesota, eso ya es demasiado duro para los fans. La primera acción es de Michael Beasley, errando este tiro de 3 puntos. Franz Wagner, que tuvo un partidazo con 28 tantos, la va a dormir un ratito, obviamente, fíjense cómo iba el reloj. ¿Para qué? Apurar. Su compañero, Cole Anthony, es quien va a recibir la pelota sobre el final de la jugada. 31 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias para él. Partidazo para el jugador de segundo año, que tuvo una primera campaña bastante medida el año pasado. Rebote para Leandro Volmaro, la saca para Malik Beasley, que se mueve para acá, se mueve para allá, eso hace que no sea asistencia y consigue 3 puntos más. El resto del partido va a ser de relleno, porque nadie más iba a hacer nada, solamente correr para que no le cobren la pérdida a Saks. La planilla de Volmaro, entonces, va a decir que jugó un minuto y tuvo un rebote. Así que si viniste hasta acá fue para ver el meme de Biden y lo bien que hiciste. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima vez que un argentino pise una cancha de NBA. Yo soy Nicolandi y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.